¡Hola! ¿Cómo estás Junior A? Bueno, hoy tenemos la revisión, un trabajito precioso, Revision en Unit 3 y 4. Pronto le estamos por decir, Bye Bye Unit 4, Hello Unit 5. Mirá que adelantado que estamos. Al final estuvo muy bueno esto de las clases virtuales, porque no te abrazaste, estás trabajando súper, súper bien, ¿ok? Me alegro, ¿ok? Well, first pay attention. Este es el trabajo que vas a hacer en casa. ¿Sí? ¿Ok? Este trabajito lo vas a tener. ¿Qué vamos a preguntar aquí? Acordaste de subrayar esto con el resaltador. What's this? It's a door. What's this? It's a door. Lo vas a resaltar, ¿sí? ¿Ok? Ahora te muestra la teacher, igual vos ya lo sabés. ¿Ves? Porque siempre lo hacemos. ¿Sí? ¿Ok? Que te quede con un color. ¿Sí? What's this? It's a door. O resaltarlo ahí en la compu cuando lo haces. ¿Sí? Porque esa es la guía. Guía. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Qué vamos a preguntar del 1 hasta el espacio 10? ¿Sí? What's this? What's this? Primero vas a hacer todas las preguntas. Ojo. All the questions. What's this? What's this? What's this? Ya está el signo acá, ¿eh? No lo pongas de nuevo. What's this? Que esté todo en mayúscula. Ojo, ¿eh? What's this? What's this? Hasta abajo. Una vez que terminás todo, las 10, hasta acá. What's this? Vas a ir a las answers, a las respuestas. First message, las 10 questions. What's this? What's this? What's this? What's this? What's this? ¿Ok? Y después vamos a hacer las respuestas. Acordate. Atención. Acá está la guía. It's a... It's a... Car. No te olvides la A. It's a... It's a kite. It's a ball. ¿Bien? Y no te puedo decir más nada. Lo borro rápido porque... Es una revision. Tenés que acordarte solito, sin mirar nada, ¿eh? Por favor, porque a mí me tiene que dar lo que vos te estás sabiendo, ¿está? Match. ¿Qué significa match? Unir. Cuá, 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 cuá. No voy a unir con flecha. Ojo. Voy a unir con la letra. Primero, la técnica es leer. What's your name? Repetition. How old are you? Repetition. How are you? Repetition. Do you like pairs? Repetition. What's this? Repetition. Okay. It's a car. I'm rose. Yes, I do. I'm happy. I'm eight years old. What's your name? Busco la respuesta aquí, a ver. Alguna que diga el nombre. I'm rose. Entonces es esta. Voy a poner la B ahí al lado. Yes? Is it clear? Yes or no? Yes. Perfecto. How old are you? I'm five years old. I'm six years old. Busco la respuesta y pongo la letra. No así. Y después la ticha no sabe si seguir con un mapa esas flechas. ¿Ok? Yes? Ok. Muy bien. Sigo. 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 ¿Cuál es la guía de aquí? La guía que me indica. Do you like? Borra ahora esto un ratito. Yes? Ok. Good. Yes? Ok. Pay attention. Voy a marcar la guía en mi papel, en mi computadora. Yes? Porque yo tengo la guía arriba. Yes? Ok. Do you like? Yes, I do. No, I don't. Ok. Voy a hacer todas las questions primero. Este es el espacio de las questions. Ok. Tengo pizza aquí. Ah, today is Thursday. Yes? No Friday, but Thursday, the 14th of May. And what's the weather like today? Sunny, rainy, cloudy? No. It's sunny and cold. And it's a beautiful day. Yes? Ok. Borro un ratito esto porque me molesta. It's sunny. Yes? You have pizza. ¿Tenés una pizza ahí? Pizza, banana, cheese, bread. Spaghetti. Yes? ¿Dice spaghetti? Yes. Spaghetti, milk and chicken. Do you like pizza? Yes? Yes, I do. Primero no. Hago todas las preguntas. Do you like banana? Banana. Yes? Ojo, hace la letra más chiquita que te entra ahí en ese espacio, ¿está? Todo. Do you like hasta acá. Do you like. Y escribí la comida que está acá. Chicken. Do you like milk? Do you like dal? Y vas a poner. Porque si te gustan todas las comidas, tu respuesta va a ser yes, I do, yes, I do. Entonces vas a hacer esto. Atención. Pa, pa, pa. Yes, I do. En una vas a poner yes, I do. En la otra no, I don't. En la otra yes, I do. En la otra no, I don't. Vas a hacer una que sí, otra que no. Una que yes, I do, otra que no, I don't. ¿Ok? Anda intercalando. Yes, I do. No, I don't. No importa si te gustan esas comidas todas. ¿Ok? Yes. Para que la teacher corrija si vos sabés escribir bien. Yes, I do. Y no, I don't. Is it clear? All right. Perfect. Y acá viene el ejercicio que más me gusta. This is my favorite exercise. Se cae una palabra y vos tenés que saber cuál es la palabra que se cae y completar con esa palabra que se pierde de la frase. Yes. I. Voy a agrandarlo un poquitito más. Yes. Ok. Hay apos. Y hay una carita feliz. ¿Qué palabra pensás que se perdió? Hay un apos. Muy bien. Alguien me contestó ahí que la palabrita que se perdió era like. Acá, ¿cuál va a ser? Hay dos espacios. I. 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 Like. Acá es una pregunta. ¿Cómo comienzas la pregunta? You like. Ah. You like fish. Ah. You like fish. ¿Qué se perdió ahí? Ojo. I like hamburgers. I like. I like juice. Con una carita mala. You like water. Y hay una pregunta. Yes. Ok. Is it clear? All right. Pay attention there. Mira. Do you like fish? Qué mágico que es. Me encanta esto. Se van cayendo las palabras. Acá se cae la comida. Acá se cae el sujeto. Yes. Ok. Is it clear? Yes. All right. There we are. Y después tenemos por último. Yes. El listening. ¿Qué te hace ahora la teacher? Listen and color. Listen and color. Ok. Are you ready? Tenemos. Big, small. Big, small. Big, small. Big, small. Ok. So we have square, triangle, circle, rectangle. Ok. Is it clear? Yes or no? There we are. Prepare your colors. ¿Tenés preparados los colores? Yes. Ok. Ahí va listening. Listen and color. Number one. Number one. The big triangle, the big triangle, number one, the big triangle is red. The big triangle is red. The big triangle is red. Yes. Ok. Repetition. The big triangle is red. Solo pintando que escuchas lo que dicta la teacher. Number two. Two. The small rectangle, the small rectangle is purple. The small rectangle is purple. The small rectangle is purple. Three. The small, three. Yes. Ok. The small circle, the small circle, the small circle, the small circle is blue. 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 Number four. Number four. Repetición. Repito todo de vuelta para chequear. 1. The big triangle is red. 2. The small square is purple. 3. The small circle is blue. 3. The small circle is blue. 4. The big rectangle is orange. That's all. Happy weekend. Hagan tranquilo por favor y bien prolijo la revision. Happy weekend. See you next class. Bye bye Junior A. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye bye.